Pedro Beato, lanzador del equipo Los Leones del Escogido, equipo nuevo, ¿qué nos dices? Bueno, ya hasta ahora hemos visto que sin número del equipo ya se ha integrado. Estamos viniendo temprano para ponernos listos para la temporada, ya que ya está a la vuelta de la esquina. En cuanto a ti, una gran temporada en las ligas menores, estableciste una marca de salvamentos, fuiste líder incluso en todas las ligas menores en salvados. ¿Cómo calificas tu temporada 2018 en las menores? Gracias a Dios, muy buena. Puse un número mejor que lo que hice el año pasado. Eso siempre es bueno cuando uno está mejorando año por año. Intentar seguir la jornada como terminé allá y seguir hacia adelante. Estás ahora en Los Leones del Escogido, un equipo nuevo para ti. ¿En qué tú entiendes que le puedes ayudar a este equipo para alcanzar el objetivo de la corona? Yo siempre, en todo equipo que yo estoy, yo trato de dar el mejor, el todo por el todo, el mal de lo que yo puedo. Trato siempre de ayudar al equipo a llegar a la meta, que todos los equipos están, siempre estamos en meta de ganar la copa, de ganar el campeonato, de ganar todo. Ese siempre ha sido mi meta y seguirá siendo así. Quisieramos que con tus palabras tú le expliques un poquito a la gente qué clase de pitcher es Pedro Beato, Power Pitcher, un pitcher de localización. ¿Qué tipo de pitcher es Pedro Beato? Bueno, yo soy un pitcher de localización, ya que se han visto que hay muchos de los peloteros jóvenes que ya hoy en día son pitchers de poder. Soy un pitcher ya veterano y saber pichar, saber cómo mantener el bateador de fuera de balance y sacarle a... Un mensaje para la afición del escogido que tiene muchas esperanzas contigo para esta temporada. Bueno, vamos a dar el toro por toro, como mencioné anteriormente, y vamos a seguir hacia adelante para ganar muchos juegos. Gracias Pedro. Gracias.